What up, what up, what up Yeah, 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 yeah No sé que lo bueno en la vida va a llegar Que lo prohibido solo me hace desear Que lo que digo se vuelve tan real Y aunque me cueste, no me voy a pegar Me voy a pegar, mamá, me voy a pegar Sé que me voy a pegar, también sé que luego no me va a llegar Nada de hablar, solo es mirar A donde no llego nadie y llegar Solo es actuar, solo es cantar Lo que nadie ve, es solo escuchar Nadie va a bajar, lo que llevo dentro Lo que en realidad me hace brillar Soy yo, y no pido más Solo que me quiera y me deje de amar Me llaman, me llaman, ya sin contestarme Me quiere a mí, no lo va a dudar No quiero parar, no quiero parar Me dicen que par y no quiero parar Más hablan de mí, más van a callar Se van a callar, me voy a pegar No sé que lo bueno en la vida va a llegar Que lo prohibido solo me hace desear Que lo que digo se vuelve tan real Y aunque me cueste, mamá, me voy a pegar Me voy a pegar Mamá, me voy a pegar Me voy a pegar Mamá, me voy a pegar Ya no puedo estar sobrio Me acuerdo de su cara Almiro en mi toro Y cómo me hago mal viendo todas esas fotos Con el corazón roto me falta poco Para poder pegarme y tenerlo todo Lo prometí, lo cumplo, yo ya no jodo Tengo que pararme, estoy volviendo loco Extraño a esa nena, ey La quiero acá cerca, ey Moviendo sus caderas, ey Que me saquen las penas Aunque me hizo mucho mal No, la puedo olvidar La tengo en mi habitación Está bailando mis traps, oh yeah Sé que lo bueno en la vida va a llegar Que lo prohibido solo me hace desear Que lo que digo se vuelve tan real Y aunque me cueste, mamá, me voy a pegar Me voy a pegar, mamá, me voy a pegar Me voy a pegar, mamá, me voy a pegar Me voy a pegar, mamá, me voy a pegar Me voy a pegar, mamá, me voy a pegar Me voy a pegar, mamá, me voy a pegar Me voy a pegar, mamá, me voy a pegar